¡Qué bonito! ¡Venga arriba! ¡Va! 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 Ya no te mueves tus manos, viven sin luz tus manos, eres la una y es un sol, que no sé si vive ahora o mejor tus manos, quiero que te deseo morir, que importa esta es la última vez, y todo el mundo no puedes quedar más, pero me ha dejado en mi piso donde quiera y tómalte, que bello cuando me amas así, y vuelves a grabarte de mí, que bello son tus dedos de hombre, que sientes cada vez que me voy. ¡Vámonos! ¡Mira qué bonito! ¡Un aplauso amigo! ¡Mira amigo! ¡Un aplauso amigo! ¡Un aplauso amigo! ¡Un aplauso amigo! ¡El aplauso amigo! ¡Uno me ha dejado en mi piso donde sea! ¡Vámonos! Que bello cuando me amas así Y mueres nada más de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que llevo Ay, ay, mi bello Ay, mi bello, ay, mi bello, ay, mi bello Ay, ay, mi bello Ay, mi bello, ay, mi bello Y un saludo para todos los solidarios del mundo Ay, mi bello, ay, mi bello